Música Gobierno Regional de Puno entregó ayuda humanitaria en Santa Lucía. 550 abrazadas a niños menores de 6 años y ancianos mayores de 60 años para contrarrestar las heladas y el intenso frío. Fueron entregadas por el doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez, presidente regional de Puno, a la población vulnerable del distrito de Santa Lucía de la provincia de Lampa. La pantalla para los niños y los ancianos aquí en Santa Lucía lo vamos a hacer en el lugar donde se va a colocar la primera piedra del centro de transformación de la carne de alpaca. Entonces también vamos a entregarles ropa de abrigo que ha llegado precisamente en el camión-fulgón del gobierno de Defensa Civil. Con esto les digo muchísimas gracias a todos y que viva Santa Lucía. Que viva la región de Puno. Muchas gracias. La entrega de la ayuda humanitaria se desarrolla en cumplimiento al Plan de Operaciones por Bajas Temperaturas 2013 y en respuesta a la gestión del licenciado Gervasio Juan Vilca Vilca, alcalde de Santa Lucía, quien preocupado por las inclemencias de la naturaleza gestionó ante la entidad regional el apoyo humanitario. Gracias señor presidente, esto es un gran apoyo para nosotros. Un gran apoyo para todo el sector campesino, para todo el sector rural. Hermanos, agradezco infinitamente a nombre de mis comunidades. Darles las gracias más siempre por este apoyo que está dando, mediante Defensa Civil. La presente acción cívica se desarrolló en el marco del aniversario de la creación política del Distrito de Santa Lucía. Estuvo encabezada por el doctor Mauricio Rodríguez Rodríguez, presidente regional, quien a su vez entregó una moderna ambulancia al centro poblado de Pinaya. La próxima entrega de ayuda humanitaria se realizará en la provincia de Asangro y San Román. Las bajas temperaturas en el ortiplano de Puno continuarán presentándose hasta el 29 de junio, llegando a menos 15 grados. Juegan el boletín informativo del Zanami Puno.